Y dice Se conecta Cuántas Cuántas Címbolos rotas Cuánto amor anda por la cara Hay historias con amor Y otros ídolos de coraje A mí no ha arrepentido No quisieron perdonar Mientras que a la bella de a mí Lo han dejado engañarme Hay verdades que nos duelen Y también hay que cantar Cuántos dos corazones juntos Y lloramos de coraje De todas las manos de ti Recuerda que prometiste Que no hay mil más de corazón Que salga de fuerte Que juntaras los pedazos Y aquel roto corazón La canción es que me duele Y quisiera no atornarme La canción que es que me pide Es la que más años me hace De todas las manos de ti Recuerda que prometiste Que no hay mil más de corazón Y salga de fuerte Que no hay mil más de corazón Que rompabas los pedazos De mi roto corazón Buenas noches Buenas noches Gracias amigos Gracias por esta oportunidad En especial Este día hoy es diciembre